El club de fútbol profesional Teodoro Gómez de la Torre alcanzó este fin de semana un empate frente a la Universidad Internacional del Ecuador en la ciudad de Quito en el cumplimiento de la cuarta fecha ante el zonal de la segunda categoría dentro del grupo 1. El marcador fue de dos goles por bando con anotaciones para el equipo rojo y blanco de Cristian Mancilla desde el punto penal. Al retornar a las prácticas los jugadores se mostraron motivados por el resultado pensando ya en su siguiente rival. Creemos que jugamos con el equipo puntero, que el mundo no cree en nosotros, los jugadores siempre confiamos que vamos a traer un buen resultado, le podíamos ganar pero traemos un punto que nos sirve de mucho. De a poco, de a poco estamos yendo bien, creo que esta semana me acoplaré cada día más y bueno, seguir así y mejorar. Fue un partido difícil pero, dando gracias a Dios, se sacó un punto que es a la final nos va a valer mucho si nosotros hacemos respetar nuestra localidad. A pesar de este buen resultado, los jugadores solicitaron a los directivos una pronta solución al pago de sueldos, con la finalidad de quedar concentrados totalmente en la preparación del equipo para las siguientes presentaciones. Sí, el ambiente está bueno, la gente motivada, solo falta un poco la parte económica porque el carro sin gasolina no anda. Esta semana definitiva vendrá la solución, esperamos que esto se den, ¿no? Sí, sí, esperamos eso porque estamos a punta de un partido muy importante. Sabemos que si sacamos los tres puntos, entramos otra vez en la pelea y si de visitante logramos también. El equipo se está desolviendo mejor de visitante y sabemos que afuera sacaremos un buen resultado. Estamos motivados con el resultado que se sacó en Quito a pesar de que en la situación económica no estamos muy bien, pero nosotros hacemos esto porque queremos pasar a la siguiente etapa que viene y esperemos que sea así. En cuanto a su desempeño individual y colectivo, ha argumentado. Tenemos que sacar esos tres puntos acá en casa para ponernos ahí en pelea con el primero y bueno, hay que trabajar bien toda esta semana. ¿Y a quién le hace falta para estar ya un 100% Darío? Por ahí un 20% más de físico y ahí mejorar en la definición. Vemos que nos cuesta jugar de local, ¿qué será? Que los equipos se meten atrás o nos falta gol. Sabemos que este partido ya tenemos que sacar adelante para que se quede nuestro punto en casa. El club Teodoro Gómez de la Torre jugará en la quinta fecha frente a Liga Deportiva Estudiantil de La Maná, el sábado 31 de agosto en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra a las 16 horas. Para lo cual, los jugadores formularon la invitación a la afición. Hacer un buen partido para que los empresarios sigan apoyando al Teodoro Gómez de la Torre. Pedimos a la hinchada que vayan al estadio, que no se pierdan el partido de este fin de semana. Y bueno, creo que vamos a dar todo el esfuerzo de nosotros para conseguir esa victoria. Sí, el resultado siempre es satisfactorio, a pesar de que debíamos haber venido trayendo los tres puntos, pero al final estamos fallando en la definición. Pero lo que todavía no podemos redondear es de local y en eso estamos preocupados y en eso es que vamos estas dos semanas que tenemos con la maná de ida y vuelta. En esta queremos redondear definitivamente y ya salir, despegar del grupo que está compacto. Te delogado con los jugadores, ¿por dónde pasa este tema de no poder ser también fuertes en condición de local? Bueno, a mí me parece que los chicos no se tienen confianza en definitiva en cuanto a enfrentar, tomar la decisión. Pero afuera como no tienen presión, no tienen absolutamente nada de eso, entiendo que se sueltan y se le ve un equipo distinto, completamente relajado, enfrentando el problema que era el mejor equipo de liga de la universidad. Entonces se le ve incluso superior y con bastante diferencia. Pero yo entiendo que hemos encontrado el equipo definitivamente y esta semana vamos a ver al Teodoro Gómez completo y con ganas de pasar al siguiente zonal. La recuperación de Darío Lara, de pronto eso también ayuda mucho. Muchísimo, muchísimo, porque él enfrenta, encara, ayuda a marcar, sale, topa muy bien. En Mancilla, que está con una racha tremenda, más Basques, que definitivamente estamos jugando de local y de visitante, 4-3-3. Entonces estamos buscando los resultados que definitivamente de local nos han sido esquivos, pero afuera estamos mucho mejor. Bueno, en lo que corresponde al trabajo que resta en esta semana, ¿qué tienen previsto? Bueno, hoy estamos haciendo un poquito de trabajo con pelota, técnica, un poco, vamos a hacer el módulo en el que vamos a trabajar. Vamos a terminar con velocidad y un poquito de abdominales. ¿Y el resto de la semana? Mañana vamos a hacer fútbol, ojalá logremos conseguir el estadio olímpico de la ciudad de Ibarra. El sábado vamos a hacer, el jueves vamos a hacer unos 60 minutos de fútbol también, pero con correctivos y el viernes ya un poquito de fútbol con pelota parada. Vamos a hacer todo lo que es tiros libres, córner a favor, córner en contra y de ahí salir por el sábado.